En este marco de actividades que fueron coordinadas por diferentes colectivas, pues tenemos el placer de presentar a, con mucho orgullo, con mucha dignidad, con mucha alegría, con una profunda felicidad a las compañeras de la red comunitaria trans que viajaron desde Bogotá a Colombia para estar este día con nosotras, compañeras valientes, compañeras fuertes, compañeras bellas, compañeras en resistencia. Démosle un fuerte aplauso y vamos a compartir lo que ellas desde el sur de América Latina nos tienen que decir. Muchas gracias compañeras. Buenas noches para todos, muchas gracias por este recibimiento. Para nosotras es muy importante estar aquí acompañando la remembranza trans, ya que en nuestro país también vivimos como mujeres trans todo este circulo de violencia. Pues desde la red comunitaria trans trajimos como este gran inflable que ha sido también una representación hasta al movimiento social que hacemos nosotros en Colombia y que queremos llevar a Latinoamérica y a estos tres países que es donde más asesinatos se cometen contra las identidades de género diversas. Pues a continuación mis compañeras también trajeron un poema el cual quieren expresar con ustedes que hablan también sobre nuestras cuerpos y pues nada, los dejo con ellos. Un poquito más al pico. Buenas noches, este es un poema que escribió Lala D'Arcón, que era una feminista que se fue el año pasado, pero nos dejó este documento que es completamente poderoso y quiero hoy dárselo a conocer a ustedes. Yo no nací mujer, yo nací cuerpo, nací sangre, nací vida y de ahí la decisión de ser, de estar, de reconocerme, de validar mis decisiones, de ser con el mundo, de ir en contra, desestructurada, sin género, sin Dios, una cuerpa, acción, reacción. Transformé todo lo enseñado en libertad de decidir, de ser, de construir a la persona que estoy. Es por eso que hoy me niego a ser reconocido como mujer. Cuando mis pares mueren de desesperanza, a manos de intolerancia, la transfobia, el machismo y el amor. Me niego a ser reconocido como mujer, si es una condición no poder jugar en falda. Me niego a ser reconocido como mujer en una sociedad que limita mis capacidades. Me niego a ser reconocido como mujer porque me gustan las bicis, los colores cielo y las matemáticas. Me niego a ser reconocido como mujer porque mi labor no es servirle a Dios ni a su creación de barra. Me niego a ser reconocido como mujer porque no he parido a mis hijos para ser hombre y mujer, sino para ser personas. Personas, personas. Me niego a ser reconocido como mujer porque no quiero morir en la calle. Personas, personas.